Son datos que tenemos muy claros, inclusive sabemos que muchas de las personas que participaron en el bloqueo están previamente identificadas con antecedentes de PGR por detenciones que la propia policía estatal ha hecho por robo de hidrocarburo y camionetas robadas a la población. Y consecuentemente resulta curioso que personas que están ligadas al hidrocarburo son las que hagan bloqueos argumentando situaciones que son en este momento objeto de investigación que además buscan desorientar la realidad de lo sucedido y sobre todo de las agresiones contra la policía. Pero es muy claro que personas que se cubren el rostro y que se han identificado en los bloqueos tienen antecedentes por robo de hidrocarburo en la PGR y por detenciones de la propia policía.